¿Ves lo que me hiciste hacer? Mi amor, perdóname. Tú sabes que no lo quise hacer. Suéltame. Está bien. Iré a Super a comprar la cena. Pero por favor, piensa en nuestra familia, en nuestro futuro. Esto no tiene nadie por qué saberlo. Te prometo que esto no volverá a pasar. ¿Y cómo es tu relación con Eric? Vamos bien. ¿Y se comporta bien contigo? Uno que otro malentendido, pero nada que no se pueda solucionar. ¿Y por eso las napas esta hora? ¿Me resbalé? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Y qué fue eso que te pasó ahí? Un malentendido. Un malentendido que lo llevó a pegar. Fui yo quien se lo buscó. Espérate. ¿Tú me estás diciendo a mí que tú te estás buscando que él te pegara? Fue simplemente un pequeño problema, pero ya se resolvió, algo sencillo. No se resolvió. Tú tienes que ponerle un alto a esto. Ajá, es que tú me subieron. ¿Cómo que ya te subieron? Que lo metas para eso. Dime, si él lo hizo la primera vez, lo vas a seguir haciendo la segunda y la tercera. Mija, te va mal. ¿Se va a hombre? Mira, mira. Yo estoy como demasiado grandecita para que tú me digas lo que yo tengo que hacer. Métete en la cabeza, como te gustaría aconsejo, que en los problemas de Mario y mujer no se pueden meter. Como te dije, me resbalé. Como quiera, yo veo el fin de semana. Ayúdate. Sí, tranquilo. Déjame eso a mí. Yo resuelvo eso. Yo te llamo más tarde y te tengo que colgar. Ok. Oh, ¿y usted por aquí? Cuñada, ¿cómo estás? Dichoso los ojos, que la ven. ¿Y usted de dónde viene y eso? Estaba comprando algunos adornos para hacerle una pequeña bienvenida a mi hermano el fin de semana, que sale libre de prisión. Mira, ¿tú no has visto a mi hermano un poquito extraño en estos días? ¿Sí? Por ejemplo, anoche se portó un poquito extraño. No. Eso no se queda así. Yo voy a hablar con él. Pero usted lo conoce. Él no es así. Eso tiene que ser el estrés. Compréndalo. Sí, claro. Yo lo comprendo. Pero tranquila, que yo voy a hablar con él. Esos son problemas de pareja que eso se resuelve. Y la dejo. Ah, mire. Y el fin de semana vengo a ayudarla. Está bien. Nos vemos. Puede ser. ¿Qué te opinas? ¿Te gusta este color o el rosado? Sí, esto está lindo. Vamos a tomar el rosado. ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Eh, lo que pasa es que le estamos preparando una sorpresa a mi hermano, que sale de la cárcel hoy. Entonces, como para recibirlo. ¿Podemos hablar en privado? Sí. Bien. Entonces, yo soy una mierda que me casa. Aquí se hace la cosa sin consultarme. Amor, es mi hermano. ¿Qué me importa a mí que es tu hermano? Tú debiste de preguntarme. Está bien, ya. Discúlpame. Discúlpame nada. Me quita todo eso de ahí. Yo no tengo por qué estar celebrando la llegada de un delincuente a mi casa. Pero ya, por favor. Ya, yo te voy a dar ya a ti. ¿Y qué es lo que pasa? Déjame, déjame a nosotros sola, que estamos conversando. Llegó tu hermano. Manito. ¿Cómo estás? Muy bien, Manito. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo por viaje? Hola, ¿qué tal? Un placer. ¿Cómo te sientes? Bien. Cuñado. ¿Cómo es cierto, cuñado? Hey, cuñado, pero usted está grande. Sí. Eh, vos comé la cerveza, ese hombre. Vamos a beber. Vamos a beber. Voy a preparar los platos para cenar. ¿Sí? ¿Vas pronto cómodo? ¿Y cómo tuvo la experiencia en la casa, cuñado? Fue un poquito incómodo al principio. Tú sabes, la gente siempre quiere poner algo de menú y páginas, pero yo no me he ganado el respeto de ellos, sin así. Mmm. Imagino yo, todos esos delincuentes ahí juntos. ¿Y no los pusieron a recoger el jabón? No, así tú supieras que no. Pero yo me he ganado el respeto de ellos a la mala. Y lo que no, tú sabes, tú le puedes preguntar a tu familia. Voy por la bebida. ¿Y te ha gustado todo? Sí, sí, muy bien. Qué bueno, me alegra. Gracias por todo. Con Dios, gracias. Bye, manita. Bye. Cuídense. Cuídate mucho. Bye. Y dime, manita, ¿cómo te vas aquí en tu nuevo hogar? Muy bien, acostumbrándome. Sí. Pa' mí, que ese no es indicado, pa' ti, ¿no? ¿Qué dices? Si todo está bien. Bien, ¿tú estás segura? Tú me dices que yo lo reviento, yo lo exploto por tu pecho, tú estás clara, ¿verdad? Ay, por Dios. Deja de decir esas cosas. Mira, ¿por qué mejor no te quedas a dormir aquí? No, no. A mí me preparo una cama ya, me voy para allá mejor. Wow. Te extrañé mucho y de verdad me alegro mucho que estés aquí. ¿Y yo a ti? Sabes que te quiero. Por favor, avísame desde que llegues. ¿Está bien? No te voy a evitar más tiempo, yo me voy. Sí, también. Ya sabes, cuídate. Claro. Te quiero. ¿Y por qué no se queda, cuñado? No, no, ya mi hermana tiene alguien que la cuide. Además, si a ella le pasa algo, yo creo que no la cuenta quién se lo haga, ¿no? No, no creo. Oye, tiene un hombre que la valora, la cuida, la respeta para que ella esté bien. Bueno, si a ella le pasa algo, ¿y tú sabes quién llama a verla? Tiene que bajarle para que no caiga en prisión de nuevo, que la gente lo cataloga a usted como un antisocial. No, si usted supiera que yo no le tengo miedo a eso. Si vale la pena caer preso de nuevo, yo no le paro a eso. Bueno, trata de cuidarte por ahí. ¿Qué es lo que tú le dijiste a tu hermano? ¿Cómo que es que le dijo a mi hermano? ¡Él mi hermano! Tú sabes lo que tú le dijiste. Tú sabes, yo lo mando. Detrás de esta patilla. Lo siento, creo que estuvo muy mal lo que hice anoche. No volverá a pasar. Piensa en nuestra familia, en nuestro futuro. ¿Qué? Pero dame una respuesta. Está bien. Solo te pido que no le cuentes nada a tu hermano ni a tu familia. Y si te ven por ahí, di que te caíste o te resbalaste. Si de verdad queremos que esto funcione, tenemos cada uno que poner de nuestra parte. ¿Pero y qué pasó aquí? ¡Claro que sí me importa! Ve, vamos a hablar. Pero tú te estás volviendo loco. ¿Qué? ¿Ahora me vas a dar sermones? ¿Tú no te estás dando cuenta de la consecuencia que eso te puede traer? ¿A qué tú te refieres? ¿A su hermano? Yo no le tengo miedo y él lo sabe. ¿Pero qué hermano ni qué hermano? Ella a mí ni siquiera me importa. ¿A quién me importa eres tú? ¿Tú te imaginas que los socios, la familia se den cuenta de eso que tú estás haciendo? Ajá. A ella nunca le ha importado mi vida. Escucha. Escúchame. Si tú no la quieres, mejor déjala. Para que tú no te pongas un disparate, mejor déjala. No. Ella es mía. Tú eres que no se lo entiendo. Tú nunca vas a cambiar. Pero escúchame bien. Si esto empeora, yo no te voy a ayudar. Yo no te voy a ayudar. ¿Ayudarme en qué? Ajá. A que ella no hable, no te metes en mi vida. Vuelvo y te repito. Esto no lo hago por ti. Lo hago por nuestra familia y nuestra reputación. ¡Lárgate! Quita tus sucias manos de mí, cínica. Solamente quiero ayudarte. ¿Ah, sí? ¿Y cómo me vas a ayudar? ¿Vas a hablar con él? Él te va a decir que va a cambiar y listo. Yo sé que tú estás enojada. Pero, por favor, no comentes esto con nadie. No te conviene. Me estás amenazando. Tú eres una chica muy inteligente. Tú sabes a lo que yo me refiero. Estamos a tiempo de resolver las cosas. Lo mejor es que traigas a un doctor aquí. No la saques, por favor. No quiero volver a repetírtelo. No le pongas un dedo encima. ¿O si no, qué? Ya verás lo que va a pasar. ¿Estamos? Laura. ¿Pero y eso? Ay, Dios mío. No, pero eso no es posible. Adam. Mira, cancela todo. Hay que tengan que hacer una diligencia, ¿oíste? Sí. No, es muy urgente. Está bien. Tom. Bébete la pastilla. Sé que te sentirás mejor. Por ahí dice un dicho, que la cárcel endurece al hombre, o si no lo hace más débil. Y también dicen que ahí adentro no se da cuenta quiénes son locudos. No sé de lo que me hablas. No sé de lo que me hablas. Ah, no sé de lo que me hablas. Mira, quiero verla ahora mismo. Él tú la quieres tener allá como una prisionera. ¿Sabes lo que le voy a pedir? La hay que hacer de mi casa y no quiero volver a verla más. Entiendas, Samantha y yo estamos bien. No te preocupes porque tú no sabes que es así, ¿oíste? Abusador. No te preocupes porque yo sé muy bien lo que voy a hacer. Mira, aquí está tu hermana pasando la mil y una con ese animal. Yo no sé lo que tú vas a hacer, pero yo no me voy a quedar de barro acusado. Voy a ir para la fiscalía y le voy a poner una demanda. Y cualquier cosa, cuando tú escuches ese mensaje, me llamo. Me contaron de que que saliste ayer. Sí, loco, pero bajo la condicional. Tú sabes que es un bobo. O sea, que tienes que mantenerte abajo por el fielding. Claro, man. Tú sabes que por cualquier vainita tú ya hayas metido de nuevo, ¿verdad? Sí, pero eso no quita que tú le entras al negocio de nuevo, ¿o qué? No, loco, yo lo he estado pensando. Y estaban ellos queriendo irme por la derecha, loco. Yo les he hecho sufrir demasiado a mi mamá y a mi hermana. Y esas mujeres, tú sabes, súper pilas. Desde que uno hace una vainita, loco, tú sabes cómo están esas mujeres. Recuerda que es todo así, pero tú sabes que al final nosotros también somos de una familia. Pero recuerda que las puertas siempre van a estar abiertas por si tú quieres volver. Lo que tú hiciste por nosotros se me hace olvidar. No le quedé, man. Está claro que en esos tiempos no andaba a ruling. Lo que había que hacer, había que hacerse obligado, ¿verdad? No, putato, no te quito más tiempo. Ya tú sabes, voy a llegar. Eh... ¿Cómo es que, hermano? Y ya tú sabes, loco, cualquier cosa. No dudes en llamarme, ¿viste? La tome. Tú sabes que es siempre activo para ti. Vale. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Esto me asiento, por favor. Me indican que vienen a poner una denuncia. Sí, mi amiga está siendo maltratada por su pareja. Ah, no, 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 no. Aquí no toleramos eso. Íbamos con manos. Qué bueno. ¿Y usted viene con su amiga? No. Es que prácticamente la tiene como una prisionera en su casa. Ok. ¿Y dio usted algo de prueba de eso? Eh, una pregunta. ¿Esta denuncia es anónima? Puede poner mi nombre, si lo desea. No tengo ningún problema. Mira, yo te recomiendo que esa denuncia sea anónima. Porque ese tipo de persona, cuando se da cuenta de quién es, suelen tomar represalias. Pero tranquila, que están haciendo lo correcto. Bueno, pues entonces, déjame ingresar a ese caso. Estos hombres de hoy en día están abusando de las mujeres y eso... Hay que tomar carta de las sorpresas. ¿Algo más en que nos puedo ayudar? Ya, ya nosotros vamos a trabajar en ese caso lo más pronto posible. Y es que usted no ve la gravedad del asunto. Llévese de lo que saben. Ya usted hizo su parte. Ahora déjenos trabajar a nosotros. Bueno, pues yo espero que cuando le dé el deseo de trabajar, no sea demasiado tarde ya. Gracias. Bueno, ya yo puse la denuncia. El fiscal me dijo que yo estaba encargado del caso. Lo mejor sería no involucrar al hermano en esto. Yo espero que no haya visto el mensaje. Música Música 63 de cada 100 mujeres son víctimas de violencia física, verbal y emocional por parte de sus parejas. Las principales causas van desde una infancia dura hasta el simple hecho de no enseñarle a un niño a respetar a los demás. 6 de cada 10 mujeres evitan denunciarlo por miedo a represalias. El resto, luego de poner un anuncio, no reciben la ayuda necesaria y otras simplemente lo dejan pasar. ¿Qué te pasa? No, no pasa nada. Yo preferí callar sintiéndome culpable, pero ahora las cosas serán diferentes. ¿Qué dices si vamos al cine esta noche? Voy para donde mis padres. No me dijiste nada. ¿Te lo estoy diciendo ahora? Está bien. Estaba viendo un programa en la TV sobre rehabilitación de pareja. Creo que sería bueno para ambos. Para ambos no. Aquí quien necesita ir a rehabilitación eres tú. Busco una solución al problema. Una solución. Ahora. No me entiendes. ¿No te entiendo? Sí, claro que te entiendo. Ahora entiéndeme tú a mí. Me vuelves a poner un solo dedo encima y vas a ver de lo que soy capaz. Y no me importa ni tu familia, ni tu infancia, nada. Porque si hubieras querido cambiar, hace tiempo que lo hubieras hecho. Yo analizando bien. Si de verdad no quieres estar conmigo, mejor que nos separemos y ya. Bien. Solo quiero saber si de verdad no siente nada por mí. Antes sí. Ya no. Ya yo cumplí con mi parte. Espero que no se vuelva a repetir. Lamentablemente ya yo no te puedo. Tú ves. Ahora estamos hablando. Por la plata vale el mono, ¿eh? Así dicen. ¿Y qué se siente ser un defensor corrupto? A la verdad bien, porque puedo ayudar a la gente como tú. Recibir tantas denuncias y hacerse la vista gorda. Simplemente tirar los papeles a la basura. ¿Y por casualidad duermes tranquilo? A mí qué me importa. Si no lo acepto yo, lo aceptará otro. Y para que llegue a un bolsillo ajeno, que llegue al mío. ¿Y no te da miedo que se te caiga el plan? No lo creo. Yo soy muy cauteloso. Además, aquí el que no tiene dinero ni conexión no es nadie. Yo no quiero que se le crea un expediente a mi hermano. Tranquila, yo me encargo. Ah, y otra cosa. El hermano de ella salió de la cárcel recientemente. Si él se entera de lo que está pasando, las cosas van a poner un poquito duras. ¿Y? Necesito que te encargues. Debes entender algo. Lo que estás haciendo es empeorar las cosas. No lo ayudas con lo que estás haciendo. Y si tú ves que él le pegó a su esposa, tú debes dejarlo que él asuma sus consecuencias. Qué ironía. Mira quién lo dice. Ey, ey, cuidado. Tú y yo no somos iguales. Tal vez no. Pero mientras tanto colaboremos juntos. Tú haces tu parte y yo hago la mía. Bien. Pero vuelvo y les repito. Está alimentando un fuego que poco a poco irá creciendo. Y al final nos perjudicará a todos. Yo trato de apagarlo. Lo que pasa es que él es mi hermano. Él es mi todo. Nosotros fuimos víctimas de lo mismo. Mi madre aguantaba cada noche que mi padre la maltratara. ¿Y sabes qué pasó? Porque no teníamos dos o tres pesos. Nadie la escuchaba. Porque mi madre no era nadie. Él necesita ayuda y yo se la daré. Bueno, solo no me llamen para lo mismo. Que pasen feliz tarde. Una cosa. Si en verdad usted quiere a su hermano. Envíelo a un programa de rehabilitación. Porque si no hubiese sido yo quien recibe la denuncia. Hoy no lo cuenta. Aló. Hola vecina, ¿qué tal? Mire, usted no se ha dado cuenta si en estos días por allá ha cruzado a la policía donde no estaba bien en común. No, por aquí nada. Pero qué raro. ¿Por qué ya hace varias semanas de eso? Usted fue tan discreta que el señor Eric se dio cuenta que fui yo quien envió las fotos y vino a atacar. ¿Qué el señor Eric qué? Pero yo no le he mostrado esa foto a nadie. Yo lo siento mucho, pero usted yo no la voy a ayudar más. Y muchas gracias por la inscripción. Espera, no me cuelgue. No, no, espere. Pero ¿y qué fue lo que pasó? ¿Por qué yo no le enseñé esa foto a nadie? ¿Pero no están aquí? Pero es que no. Yo no borré esa foto. ¿Dónde están? Dios mío, voy ahora. No están aquí. Yo no la borré. Pero es que no. Es que el único que vi esas fotos fue el fiscal. ¿Quiere decir qué? ¿Me indican que vienen a poner una denuncia? Sí. Sí. ¿Quiere decir que él la borró? No, no, es que yo no puedo. ¿Será que él también está de parte de esas? ¿Algo más en que le puedo ayudar? Ya nosotros vamos a trabajar en ese caso lo más pronto posible. ¿Y es que usted no ve la gravedad del asunto? Llévese de lo que saben. Ya usted hizo su parte. Ahora de ella nos trabajan a nosotros. Bueno, pues yo espero que cuando le dé el deseo de trabajar, no sea demasiado tarde ya. Bueno, ya yo puse la denuncia. El fiscal me dijo que hoy se va a encargar del caso. Lo mejor sería no involucrar al hermano en esto. Bueno, ahí comienza a eliminar. Quiero a mirar al hermano a mí. Mi hermano. Aló. Mira, que vino me estás eliminado. ¿Ahí qué fue? Eh, eh, sí, disculpa que fue equivocado que te lo envié. Ah, está bien. Sí, eh, discúlpame. No, no, no hay de qué. Eh, bye. ¿Y este número? Lo mejor es que continúe con su vida y deje que los otros hagan la suya. Cuídese mucho. Ay, ya me está amenazando. Esto no se va a quedar así. Aló. Alex. Eric le pegó a Samantha. ¿Cómo fue? Tienes que hacer algo, pero ya. Esta vez no se van a salir con la suya. Me στα. Tienes que hacer algo, ya me está. a lo bueno que es lo que papá te lo advertí verdad que te iba a partir tu madre por cualquier vainita verdad tato no le pare que yo voy para allá tú tienes un bate ahí claro loco yo siempre estoy armado que es lo que espérame eso ven vamos a llegar allí no no te vas a manejar tú que yo no sé dónde es que le dijiste que que le dije a quien tú no me vas a salir de aquí Eddie Eddie aló el loco de su hermano me amenazó y creo que viene para acá pero tranquilo respira quédate en la casa es que no me entiende él me amenazó cualquier cosa haz lo que te dije está bien solo hazlo ok ok si bueno necesito que me ayudes necesario que me ayudes las cosas se empeoraron no me entendiste cuando te dije que no más ayuda respecto a tu hermano conmigo no cuente Yo creo que esto te hará cambiar de opinión Simplemente tirar los papeles a la basura Y por casualidad duermes tranquilo A mí qué me importa Si no lo acepto yo, lo aceptará otro Y para que llegue a un bolsillo ajeno que llegue al mío Ah, te saliste con la tuya Al final no fuiste tan cauteloso, ¿eh? Yo fuera usted y me moviera ahora mismo Si es que quieres conseguir tu ascenso, claro Porque esto sí que será un boom nacional Si él cree que se va a salir con la suya, la mato ¡Suscríbete! Alex Moreta 23 años de edad Salió de la cárcel con libertad condicional No hay que ser adivino para saber que usted busca con ese bate en propiedad privada Y sin permiso ¿O me equivoco? No, 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 no Yo no lo invité Eso quiere decir que usted está violando la libertad que nuestra justicia le otorgó Donde usted juró que sería capaz de convivir en la sociedad Pero esa mirada y esa intención que usted tiene Se ve a legua que indica lo contrario Tenemos que irnos de aquí, compañero Si no se le perdió nada aquí Yo le recomiendo que se vaya Si no es que usted quiere volver a prisión Y más con un cómplice Sí, pero Tranquilo, tranquilo Nosotros nada más pasamos por aquí Había Samantha y el cuñado Llévate de mí, loco Apro otro momento, tranquilo Si tú quieres vete ¿Qué es el problema mío? Eso es lo que yo quiero Que esto dé un paso en falso Mira el panorama Lo que yo quiero Que esto dé un paso en falso Los montados, fíjate en el palo. A todos vamos a jugar ahí, en tu propio juego. No. Usted me va un poco alterado porque tuve un percance en el camino, pues. Solo pasamos por aquí a ver a mi hermana. No está. Bueno, ya usted escuchó, ¿verdad? Tiene que irse. Esto es propiedad privada. Además, ellos son mis amigos y yo cuido a mis amigos. Eric ha decidido ponerte una orden de alejamiento por protección, donde no podrás acercarte por menos de 100 metros. Tienes razón, él no puede acercarse a él, pero sí a su hermana. Y usted dijo bien claro que la orden la solicitó el señor Eric. Eso quiere decir que si ella está aquí y desea verla, puede salir. ¡Samanta! Sí, aquí estoy. Tu hermano Alex quiere verte. Tú no vas. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sí, claro. Pero haga algo. Como dije anteriormente... Sí, que no puedo estar en propiedad privada. Por eso mejor me voy. Pero ya se queda. Tienes razón. Tú no puedes estar en propiedad privada. Y yo no quiero hablar con él aquí. Entonces, nos vamos a otro lugar. Voy por mis maletas. Tú no puedes. Me perteneces. No, 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 no. Estás equivocado. Ella es mayor de edad. Puede tomar su propia decisión. Piénsalo bien, Samantha. Sabes que me quiere. Podemos arreglar la cosa. Sabes que tenemos un futuro por delante. Tenemos. Será, tenemos. Bueno, aquí cumplí con mi parte. Hemos cumplido. Mira. Mira. Ya borré el audio. Bueno, guarde la orden. Que es original. Muchachos. Vamos. Escúchame, yo espero que con ese showcito que te has armado en allá afuera te quede claro de que esa mujer no es para ti. Búscate una mujer de tu altura. Olvídala. Súperala. Está bien. Oye, mi amor. Oye, mi amor. Y más nunca te vuelvo a ayudar. ¿Me entendiste? Buen día, mi amor. Buen día, mi amor. ¿Cómo estás? Buen día, manita. ¿Cómo estás? Buen día, manita. ¿Cómo estás? ¿Te vas a trabajar ya? Sí, me voy a necesitar para el desayuno. Ay, gracias. Yo me voy a ir a la calle que es medio tardecito ahí. Ah, bueno, también. Mira, para que sepas, yo le dije a la amiga mía que venga para acá, tú sabes, para hablar un poco con ella, así, inicialmente. Ah, sí, está bien, te quedo en tu casa. Está bien. Cuídate. Cuídate. Manita, mira. Cualquier cosa, no pueden llamarme a irle. Está bien. Bye. ¿Qué me dice que estoy cerca? Estoy casi llegando. No, 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 no. Sí, es el doctor. Tú no vas. Pero ya sé que... ¿Cómo dijiste? Sí. Saludos. Só tiene que ser ella. Sí, aquí. Sí, me senté ahí, está difícil llegar. Ay, un poquito. ¿Cómo tú estás? Bien, y bien. Gracias por venir. Ay, mira, te traigo otra vez. Qué bueno. Así me pongo algo fresco ahorita. Cuéntame, ¿cómo está tu familia? Ella y ella. Qué bueno. ¿Y qué pasó después? Yo hablé con él. Le dije que no quería continuar en la relación y él estuvo de acuerdo. Cuando voy a la habitación a prepararle las maletas, parece que él recibió una llamada y entró todo violento, alterado, preguntándome que qué le dije. Qué sé yo, no sabía de qué me estaba hablando. Cerró la puerta, se trancó, se puso súper violento. No sé, fue algo demasiado extraño. Pero qué dos eso tiene que ver con lo que yo hice. ¿Qué tú hiciste? Bueno, la vecina que tú y yo tenemos en común. Me envió una foto tuya y yo se la envié a tu hermano. Eso explica todo. No, no explica nada porque él no la lleva a ver. Yo eliminé los mensajes que le envié a tu hermano para que él no cometa una locura. Y fui a la fiscalía y puse una denuncia. Y luego de ahí, que yo recuerde, él fue el único que vio las fotos. Pero cuando llegué a mi casa, ya no estaba. Pasaron unos días. Yo llamé a la vecina para ver cómo seguía la situación. Pero ella me dijo que Eric fue a su casa a amenazarla y que no podía contarme más. Y luego de ahí, yo no supe más nada de ti. Sí, ahora todo cuadra. Yo hice lo posible por ir a tu casa, pero él siempre me lo impedía y me decía que tú no estabas. Como Candy se te encondía. Ya no hay nada que explicar. Es la hermana la cabeza de todo esto. De seguro del fiscal de que tú me hablas. Fue el que fue ayer con una orden de alejamiento diciendo que Alex no se podía acercar a Eric a menos de 100 metros. Fue algo tan espantoso. Llevó policías. La hermana estaba ahí. Por suerte pudimos salir. De verdad, yo pensaba que todo iba a quedar en casa. Pero tranquila. Ya tú vas a estar bien. Ya tú vas a comenzar una nueva vida. Olvídate de todos esos momentos amargos y ya. No hablemos más de ese tema. Oíste. Y tú sabes que yo ya sé dónde tú vives. Sí. Me voy a venir más menuda, vete. Yo espero que me haga la visita. Vamos. Y tú tienes que tener como algún perrito aquí porque tú estás muy solo y callado. Ahora, aquí lo que hay es mucho paloma, si tú supieras. Sí, pero que eso huele. Eso es lo bueno, que todo es tranquilo por aquí. Pues bien, así es que van las cosas, pero... No. No, pero tranquila. Que cualquier cosa tú sabes que yo te voy a informar. Está bien. Estate tranquila y no le dementes eso. Está bien. Gracias por venir. Ya tú sabes. Cuidate mucho. Bye. Creíste que nunca te iba a encontrar, pero ya lo hice. No. No. Qué es lo que me hace. Escuchadte que nunca te iba a encontrar. No me hace nada. No me hace mucho like. No me hace mucho. Y no, no me hace mucho. No me hace mucho tiempo. Si tu no vas a ser mía No serás de nadie más Si tu no vas a ser mía, no serás de nadie más Entonces todo el tiempo que invertí se fue todo a la basura ¿Qué haces aquí? Buscando lo que me pertenece ¿Estás loco? Si, muy loco Una de dos O viene conmigo ahora O sabe lo que pasará Definitivamente estás enfermo No me dejas de otra El que tiene que moverlo eres tú Pa' que en vez de sexo sea hoja lo que ella siga barriendo Pa' que esté claro Aquí hay un malentendido Ella es mi pareja ¿Verdad mi amor? Se nota Bonita propuesta de matrimonio Tiene tres pa' que lo mueva Y van dos y medio ya Usted va solo o hay que enseñarte la salida Acompáñamelo a la salida, llame el favor Y mira Yo espero no encontrarme esa cara de nuevo hoy Pa' que pueda contarlo Tranquila, todo va a estar bien Es que no entiendo Yo pensé que ya Que ya había salido de esa sala Dame un segundo Dame una llamada ¿Y si vuelve? ¿Y tú crees que él es loco pa' volver? Dame dos y número Pa' que le pasa Tranquilo Gracias Dale que los mexicanos están ahí Mente más ¿Qué pasó? Pero yo te dije a ti Que cualquier cosa que me avisara Eric estuvo aquí ¿Qué? Si no hubiera sido por tu amigo Tal vez no lo cuento Yo sabía que yo tenía que partirle la cabeza a ese tigre Cuando me dio el chance Tranquilo, ya tu hermana me contó todo Y si es así como ya dice Con un dedo que le hubiera puesto Hasta ahí llega Así es Esa gente así siempre se sale con la suya Solo busca una mínima esposa Por eso yo propongo que me lo dejen a mí A nosotros Para darle un saco de palo Mira que más nunca le va a vender la mano a una mujer Por el reto de su vida La hermana con un susto tiene Y yo puedo encargarme de eso No, es que ustedes no entienden Su familia y ellos son muy unidos Se protegen entre sí Y eso que todavía no se han dado cuenta de todo lo que ha sucedido No creo Por poco que sea, algo ellos tienen que saber Ven acá El duro a alguien más antes de ti Sí Pero él nunca me habló de ella O yo nunca me preocupé por saber Tal vez pasó por lo mismo Y hay que ver cómo fue que ella salió de eso Si no fue lo contrario Cómo él salió de ella Ahora que lo dice puede que tenga sentido Tu hermano lo protege sabiéndolo está mal Muy mal Y no pierde nada su vida de él Es que la cosa no está en qué pierde Sino en qué ella gana con todo esto Samantha vuelve Samantha vuelve ¿Dónde rayos estabas ayer? Salí por ahí Sí Sí, me di cuenta de que saliste por ahí Pero exactamente dónde Sigo aquí, respóndeme Salí a ver a Samantha Me lo imaginé Siempre como un perrito faldero ¿Dónde se está quedando? Muy lejos de aquí ¿Dónde? Muy, muy lejos de aquí ¿Sabes qué? Vamos a hacer lo mismo contigo Recoge todas tus cosas Que nos vamos para mi casa No Aquí me quedo Uy, habló el hombrecito ¿Sabes que no te puedo dejar así Ver en esas condiciones? Y mucho menos con un alma ilegal Para que vayas a ser una de tus estupideces Recuerda que si cometes un error Todos estamos jodidos ¿O es que no recuerdas Por qué es que hago todo esto? Ayer cuando la vi Estaba más hermosa que nunca Como estaba acostumbrado a verla Estás borracho Cuídate Porque lo que hemos hecho Traerá su consecuencia Todo ha terminado Tú eres quien debe superarla No ha terminado El hermano de Samantha se vengana Me di cuenta ayer ¿De qué estás hablando? Tiene una pandilla muy bien armada ¿Pero qué fue lo que viste? Unos hombres Como tres o cuatro Estaban tramando algo Y sé que no de irse de fiesta Uno de ellos me apuntó en la cabeza Manita Esto no se quedará así Se vengan Tienes razón en lo que dices Es mejor irnos No Yo no tengo por qué irme de aquí Confirmaré lo que me dices Y si es cierto No ha terminado Tenemos que terminar con esto De una vez por todas Más ahora que tenemos ventaja No salgas de aquí Yo te llamaré Samantha no sería capaz De hacerme daño Así que sácala de todo esto No seas pendejo Tú sabes que ella no la pasó De maravilla contigo Y tranquilo Levántate de ahí Báñate Y deja de estar bebiendo Que eso no te aporten nada Ah Y si ellos quieren pelea Pelea van a tener ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ok Hola amiga ¿Cómo estás? Ok Qué bien Yo también Mira Yo necesito un favor tuyo Y estaré muy agradecida Sí Mira Yo te voy a dar un nombre Para que tú lo investigues Y precisamente es una chica ¿Dónde vive? ¿Qué trabaja? ¿Si tuvo novio? Si está casada Su infancia Todo Y cuando me refiero a todo Es todo Ok Te enviaré mi correo Para que me lo envíes Gracias Muy lindo tu jardín Se nota que le dedicas mucho tiempo ¿Qué haces aquí? Nada Solo pasaba por aquí Y decidí saludarte Gracias ¿Tú no harías lo mismo? Creo que no Pero puedes salir Por donde mismo entraste Oh Claro Pero antes Necesito saber ¿Dónde está Samantha? No sé Y si lo supiera Ni muerta Te lo diría Y si solo viniste a eso Lamento decirte Que viniste de barrio Pero pudiste haberme llamado Como hiciste aquella vez Que me enviaste el mensaje Para amenazarme ¿Y cómo va el proceso de divorcio? Por ahí escuché Que tu ex Puede quedarse con la casa Qué triste Que yo lo ayude a él En vez de a ti Eres una cínica Pero sabes qué Haz lo que quieras Entonces tu hermana Estudia en el extranjero Con una beca otorgada Por el gobierno Qué lástima Sería que tuviera Que volver a su país Y trabajar Día por día Es simple Solamente tienes que hacer Las cosas Cuando te lo diga Y como yo te lo diga Iniciando ¿Dónde estás a mí? Y no te preocupes Que tengo unos contactos Y haré que tu casa Quede a tu nombre Y puedo hacer Que tu hermana Tenga más beneficios En el extranjero Tú sabes Que las cosas Están muy difícil En estos tiempos Ah Y no tengo que decirte Verla Sabes dónde llamar Jajaja Yo la recomiendo No da tanta vuelta Y dale eso merecido Ahora si ellos siguen Entonces planeamos Espérate Espérate Yo siento como que Ustedes tienen algo planeado Y me están dejando afuera Y no es así Ese problema es mío Compas Usted familia Tranquilo No lo dejaremos solos Y más con ese grupo Y más con ese grupo de liebre Chicos tengo un plan Un plan un poco arriesgado Pero si lo llevamos Al pie de la letra Les aseguro Que lo pagarán muy caro Están listos Porque si sale bien Esto sería lo que pondría fin A todo esto ¿Y si no? Se agitaría más el penal ¿Y qué faltaría para iniciar? Solo nos faltaría Que se nos una Una sola persona Sí pero no puede ser Cualquier persona No Una persona que nos conoce A mí y a Alex Muy bien Y es de mucha confianza Espero que lo que esté haciendo Sea lo correcto Muy bien chicos ¿Están listos? Antes que todo Quiero que sepan Que estoy muy agradecida Sé que este no es su problema Pero si trabajamos bien Podremos darle fin A esta situación La idea es hacer Que todos caigan Esto es lo que haremos Llegaremos todos a la casa Y haremos que Eric salga Pero solo viéndome a mí Mientras Uno de ustedes Ya tiene que estar adentro Para que lo agarre Cuando salga Y no lo deje pedir ayuda Eric Eric te necesito Por favor tenemos que hablar Samantha Eric por favor te necesito Necesito que cometí un error Dame una oportunidad No, no te preocupes Sabías Suéltame, suéltame ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que de una vez por todas Te voy a aplastar A ti Y a tu hermana Parece que tú me llamaste Chicos Suéltame, suéltame Entonces Yo entraré Y buscaré la evidencia Luego nos iremos Y la presentaremos Ante la justicia Para así Hundirlos a los dos De una vez por todas Muy bien Muy bien chicos Ya tenemos Su secreto mejor guardado Suéltame, suéltame Suéltame, suéltame Suéltame, suéltame No te explotas por chamán ¿Oí? ¿Ves esto? Con esto es que te voy a unir Ahora vamos a ver Quien será que disfrutará De una buena historia en la cárcel Pero antes Le daremos un buen cariñito a él Para quien nunca nos entiende Esto no se quedará Así montiapobre Me la vas a pagar ¿Qué tienes? ¿Te pasa algo? No Nada ¿Alguna duda? Está bien Estamos ready Estamos ready Vamos ready Vamos al flow Excelente Entonces chicos Manos a la obra Amiga Quiero que sepas Que estoy muy agradecida De que entraras Y formaras parte De nuestro equipo No hay de que Amiga Para las que sean Disculpen Sí Claro Bien Hermano Sé que quizás Hubieras querido Que las cosas Fueron de otro momento Pero Estoy convencida Que esa No iba a ser la manera En la cual Le daríamos fin A todos estos drones Tranquila Marita Conví en ti Sé que eres muy brillante Y tal vez No lo intentaste antes Porque estabas sola Pero no, tranquila Que ahora no tienes a nosotros Sí Tengo una información Que te será muy útil Muy bien chicos Ya saben lo que tienen que hacer Sí Bienvenida Toma asiento Espero que lo que me digas Valga la pena Y mi tiempo Ya que no podías decírmelo Por teléfono Esta información Es muy valiosa para ti Pero antes Quiero que me asegures De que dejarás en paz A mi hermana Y la casa Que dará mi nombre Adelante Que no tengo todo el día Pero es que Samantha es mi amiga Piensa en ti Esto te conviene Samantha y Alex Están organizando un plan Para destruirte a ti Y a tu hermano Samantha habló De unos papeles De una evidencia Pero No recuerdo bien Samantha hará que Eris salga de la casa En lo que Ale Y sus amigos entran No, no lo creo No hay nada Que pueda hundirme A mi hermano Creo que eso Lo estás inventando Tienes que creerme ¿Tú crees que yo Quiero quedarme en la calle? Y ponerme el mal en riesgo Puede que sí O puede que no También puede ser Que esto sea parte De su plan Para venir a engañarme Pero está bien Supongamos que te creo ¿Cómo estará en marcha Ese plan? Si todo está justamente Como ellos lo planearon Creo que ya todo está en marcha Dime a ver hermanito Aló hermanita Aquí está Ale de nuevo En la casa Espérate, espérate Dime Yo resuelvo esto Ahora mismo ¿Y cómo vas a resolver Si yo tengo el alma en la casa? Entonces ¿Qué hago? Asegúrame en la casa Y busca La orden de alejamiento Mientras yo resuelvo Está bien, está bien, está bien Envíame varios agentes a la casa Pero right now Que tengo problemas Continúa Se lo que guapón Melú Ven, sal pa'ca afuera Que venimos a hablar con ti Es que yo no tengo nada Que hablar con ustedes ¿Tú estás seguro? Dale pa'ca manito Que habla que queremos Mira, está desarmado Estamos nosotros Por llegar, ¿me entiendes? Si tú no vas a salir Entonces invítanos adentro Me invito un cafecito Y hablamos red Dícalo, ¿qué? Tú muy bien sabes Que estás cometiendo un error Tú no puedes entrar A esta propiedad privada Entonces tú eres un guapón Pero aquí te tengo En mis manos Ay, una orden Mira Estoy asustado No puede ser nada Mira Ay, Dios mío Calpa, caben Pero se lo advertí, ¿verdad? Espero que disfrute Su estadía en la cárcel ¿Qué es lo que tú estás hablando? Ay, qué asustado Mira, ay Estoy en el caso Ay A la cárcel No, 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 no Vamos allá Por allá Claro, con razón Por allá Jajos los guapos, eh Quiero Tranquilo 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 ¿Qué haces? ¿Tú quieres que yo salga? ¿Para qué te aclaro? Yo te imploto. Lo hacemos donde tú quieras. ¿Tú quieres que yo salga? Dime. Samantha, tenemos un problema. ¿Qué pasó? Llegó a la policía. ¿Cómo que la policía? Pero no entiendo. ¿Quién les avisó? ¿Cómo llegaron tan rápido? ¡Cállate! Déjame llamar a mi amiga. Tenemos que abortar la misión. Esto no era parte del plan. ¿Sí? Samantha. Amiga, todo salió mal. La policía llegó antes de tiempo. Como si supiera. ¿Dónde estás? Tenemos que reunirnos ahora. Se llevaron a Alex y a su amigo. Está bien. Arranco para allá ahora mismo. Parece que no le funcionó. Dime a ver, manita. A la manita. No deshicimos de ello, Alex. Gracias, manita. Gracias. Está bien, está bien. No, tú sabes que nosotros somos unos duros en eso. Entonces, ahora me crees. Pero, antes de todo, necesito como un vaso de agua porque ha sido muy fuerte para mí traicionar a mi mejor amiga de la infancia. Claro que sí. Todo lo que pidas. Pero necesito que me termines de contar con lujos y detalles. No te muevas de aquí. Sí, sí. Vámonos, vámonos, vámonos. Sí. Mira, permíteme un momento. Gracias. Mira. ¿Se te ofrece algo? Creo que tengo mucho tiempo aquí y Samantha puede sospechar. Tengo que irme. Sí. Muy bien. Termina de contarme ya y te puedes ir. Es que ya eso era todo. Espera, espera. Eso era todo. Ese era el magnífico plan. Sí. No todos tienen la dicha de ser como tú. Está bien. Oh, Dios. Pero qué hackeo. ¿Crees que tengo una pastilla por ahí? Sí. Claro que sí. Mira tu pastilla. Yo estoy mejor y me tengo que ir. Espera, espera. ¿Y tú creíste que tenías así nomás? Yo cumplo mi palabra. Está tu nombre. Erick, contesta. Erick, contesta. ¿Pero de qué evidencia será que ella está hablando? Tendré que comprobarlo por mí misma. 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 Pero no te preocupes, que tú irás a hacerle compañía. ¿Te crees muy lista, verdad? Me creo, no. Lo soy. Siempre. Un paso adelante, ¿verdad? ¿Ves que eres inteligente? Y ya que no tengo todo el día para ti. ¡Chicos, entren! Pero tengo la inquietud. Yo soy quien vive aquí. Tú fuiste quien forzó las cerraduras de la puerta para entrar. Y aparte de eso, andas con oficiales que no tienen una orden de cateo contra mí y están en propiedad privada. ¡Ay, no, no, no! No vengas a creerte la más estudiada. Que sabes muy bien de lo que soy capaz. Tanto así que fue tu mejor amiga quien te traicionó. Yo fuera tú y no confiaba tanto en los demás. La pobre. Vamos, arréstenla. ¿Con un arma ilegal? Sí. ¡Ay, oficiales! Tengo un arma ilegal. No me arresten, por favor. No pueden hacerme nada. ¿Sabes por qué? Porque yo sí doy muy buenos sobornos. Mucho más de lo que ellos pueden ganar en un año. Y no solamente a ellos, sino alcaldes, fiscales, mucho más oficiales. También a la secretaría. ¡Ah! ¿Creeías que me tenías donde tú querías? No te funciona el plan. No, todo lo contrario. Funcionó a la perfección. ¿De qué hablas? ¿No ves la situación en la que yo van y tú pierdes? Sí, lo veo. Y estás justamente donde yo quiero que estés. Porque aunque crees que llevas un paso adelante y que nos tienes agarrados, nosotros llevamos tres. Me explico. El plan no era entrar a mi propia casa. Porque muy bien sabes que aquí no hay nada. En cambio, en la tuya sí. Cuando mi amiga te llamó para avisarte de la información que tenías sobre nosotros... Tengo una información que te será muy útil. ...fue intencional. ¿Qué tienes? ¿Te ha pasado? No. Entonces, ¿se la cayó? Y una vez nos confirmó que caíste. ¡Cayó redondita! El plan siguió. La idea es hacer que todos caigan. Pero que caigan todos a la vez. Tenemos tres personas en la mesa. Eric, la hermana y el fiscal. El problema de eliminar ratas es que no puedes hacerlo de una en una. Tienes que buscar la forma de eliminarlas todas de una en una. ¡Pero van acá! Y eso... ¡Tanto choco! ¡Entre a una casa! ¡Alevas unos papeles! Yo le recomendamos entrar a terror en Cañanamos del Mundo y le damos un problema a todo el que está ahí. No, ustedes lo entienden. Lo que mi hermana trata de decirle es que nosotros tenemos que jugar en su propio terreno. Ella está acostumbrada a hacer las cosas bajo estrategia. Y si vamos de esa manera, vamos a caer en su juego. Exacto. Tenemos que jugar a su manera para que sepan que con nosotros no se puede salir con la suya. Seguimos. ¿A quién acude Eric cuando tiene un problema? A su hermana. Exacto. Pero si el hermano no está, es buscar otra alternativa. El fiscal. Y viceversa. Fácil. Pretenderemos una trama a los tres. Espérate, 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 espérate. Pero nosotros no podemos hacer con el fiscal. Mucho menos pedirle que haga algo, diga con nosotros. Tienes razón. No podemos pedirle ni obligarle nada. Solo necesitamos que no esté disponible durante la salida. Discúlpame, pero yo quiero saber cómo día antes lo encontró a un place. Aunque no conteste una llamada, será más que suficiente. Lo único que necesitaba era estar dentro de su equipo. Pero sin estar presente. Ahí entró uno de los oficiales. ¿Qué hace el teléfono de Jackie? Estefany. ¿Quién eres tú? La mano arriba. Estefany como que sale a tu un paseo. Yo soy tú y guardo esas armas. Y escucho lo que él va a decir. Es simple. Te daré unas instrucciones en que tienes que seguir al pie de la letra. ¿Y si no qué? Sencillo. Ahí tú demuestras si verdaderamente amas a tu esposa. Solo bastó con atentar contra el amor de su vida y aceptó. ¡Guau! De verdad, son capaces de hacer cualquier cosa por amor. Pero ya, continuamos con esto. Tú creías que tenías a mi amiga a tus pies porque la amenazaste con su casa y su hermana. Pero era todo lo contrario. Solo nos faltaría que se nos una, una sola persona. Sí, pero no puede ser cualquier persona, ¿no? No. Una persona que nos conoce a mí, a Alex, muy bien. Amiga, quiero que sepas que estoy muy agradecida de que entraras y formaras parte de nuestro equipo. No hay de qué, amiga, para las que sean. Solo tenía que hacerte creer que estaba de tu lado y lo logró. Samantha hará que Eric salga de la casa. En lo que Ale y sus amigos entran. No, no lo creo. Contándote, supuestamente el plan que consistía en poner a mi hermano de señuelo para que Eric te llamara y darle la veracidad a lo que mi amiga te contaba. Tienes que creerme. ¿Tú crees que yo quiero quedarme en la calle? Y ponerme el mal en riesgo. ¿Aló, manita? Aquí está Ale de nuevo en la casa. Todo esto tiene que acontecer a las 6 p.m. No puede ocurrir antes de esa hora. Fue justo donde llamaste al fiscal. Dígame, gente, ¿cómo usted ve que está quedando la hora? Oh, jefe, eso está excelente. ¿Cómo se va? El oficial solo tenía que estar presente en el momento indicado. ¿Sí, güey? Envíame varios agentes a la casa. Pero right now, que tengo problemas. Bien. Una cliente especial requiere de nuestro servicio. Llévate el nuevo y póngase capucha, que es algo muy importante. Dejar pasar una llamada para localizar tu contacto. Y luego bloquearte para que no pudieras comunicarse. Antes de irme, jefe, ¿usted me puede conceder un minuto en su teléfono para hacer una llamada importante a mi esposa? ¿Cómo lo hizo? No sé, pero fue muy creativo. Gracias. Déjame ver, llamada reciente. Es simple. Solo tengo que buscar su nombre. A ver, ¿cómo se llama? Ah, ok, aquí está. Bloqueando llamadas entrantes. Agente, vamos que para hoy. Acuerde que usted tiene una misión que cumplir. Disculpe, señores, que mi esposa no contesta. Ven, 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 ven. El plan estaba saliendo a la perfección. A Alex se lo llevaron preso. Gracias. Yo te exploto, lo hacemos donde tú quieras. ¿Tú quieres que yo salga? Dime. Dime a ver, monita. A la bonita. No deshicimos de ello, Adel. Gracias, manita, gracias. Está bien, está bien. No, tú sabes que nosotros somos lo duro en eso. Pero había un detalle. Yo necesitaba hacer que Eric saliera de la casa. Y, bueno, pues ahí entro yo con mi magnífica actuación. Samantha. ¿Aló? ¿Aló, Eric? Necesito que me ayudes, por favor. Mira, Alex, está muy violento. Necesito que vengas por mí. Solamente encuentro contigo. Tengo mucho miedo. Sí, 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 mi amor. Iré por ti. También está bien. Cayó. Lo que Eric nunca se iba a imaginar era que yo estaba a una esquina de la casa. Guau. Perfecto. Ya sabías el plan y la supuesta traición de mi amiga. Antes de todo, necesito como un vaso de agua porque ha sido muy fuerte para mí traicionar. Ha sido muy fuerte para mi mejor amiga de la infancia. Mejor amiga de la infancia. Pedirte un vaso de agua era la excusa perfecta para que mi amiga le sacara las copias a tu llave, que por lo general, uno por costumbre la pone en la repisa. Pero realmente la llave no era lo importante, sino la caja fuerte donde guardas las evidencias más horribles que te pueden hundir a ti y a los tuyos. Y sabes muy bien de lo que es. Ya es hora de mi amiga irse, pero te quedas pensando en la supuesta evidencia. Sigues pensando en mí y todavía hay cosas que no te cuadran. Todo está listo. Sigan con el plan. Lo que no sabes es que mientras estabas pensando tanto, afuera, alrededor de tu vivienda, estaban mis amigos, organizando todo como lo habíamos acordado. Desesperada, sin saber qué hacer, lo primero que hiciste fue llamar a él. Pero él no te contestó porque me estaba desconocida. Luego, llamaste a tu segunda opción, el fiscal. Pero él tampoco te contestó porque te recuerdo que el oficial había bloqueado tu número y tus llamadas nunca iban a mirar. Te preguntarás que cómo me di cuenta a quién llamaste primero. Bueno, eso te lo explico más adelante. ¿Pero de qué evidencia será que ella está hablando? Tendré que comprobarlo por mí misma. Definitivamente no tienes tiempo para pensar si todo esto es una falsa, si todo esto es parte de un plan. Lo que decides hacer es venir a confirmar por ti misma lo de la supuesta evidencia, ya que estás segura de que la tienes, pero no sabes si hay una copia. Y justamente en ese momento, cuando tú saliste, entraron mis amigos en busca de la única y verdadera evidencia. Pero tú ya estabas de camino para acá. No te ibas a detener a pensar que le sacaron copias a tu llave, ni que mi amiga había dejado un celular frente a la caja fuerte, la cual estaba grabando absolutamente todo. Tan sencillo para cuando ellos llegaran simplemente reproducir un video y ver el número de código con que abres la caja fuerte, para confirmar si la evidencia está ahí. Y aquí está. ¡Estúpida! ¡No me conseguiste esos papeles! Un poco confundida, ¿verdad? Te cuento. Mientras tú estás aquí hablando más que un perico, dando información de primera, la cual estoy grabando con esta camarita, ¿la ves? Ella estuvo en tu casa. ¡Ay! Se nos olvidaba a Eric, ¿verdad? La última vez que hablamos de él, quedamos con que él fue a mi casa a buscarme, pero no me encontró porque yo no estaba allá, por estar aquí y bla, bla, bla. ¡Ya llegué! Sé que cometí un error, pero todo será diferente. En fin, le mandé a unos amigos que lo van a llevar a un lugar que estoy segura que le va a encantar. ¡Ya mandé a mi amor! ¡Ya mandé a la cuadra de Ciudadano! ¡Pero yo no he hecho nada! ¡Levanten la mano, amigo! ¡Pero tú me conoces! ¡Levanten la mano! ¡Yo no lo conozco a usted! ¡Ay, pero está premiado! ¡Eso no es mío! ¡Vamos a grabar eso! ¡Eso, espérate! ¿Y de quién es? ¡Mío! ¿Usted está diciendo que es mío eso? ¡Amando, eso no es mío! ¡Usted, hermano, hermano! ¿De quién es? ¡Vámonos! ¡Usted no sabe de qué usted se está metiendo! ¡No, hermano! ¡Tú me conoces, a ver! ¡No, yo te conoces! ¡Es más, mañana están todos cancelados! ¿Qué cancelados de qué? Eres muy inteligente Pero, ¿no te has dado cuenta que los oficiales no están a tu favor? Lo que pasa es, que prometí sacarlo de las evidencias donde ellos están involucrados, por tu culpa Eso me da el poder para mandarte a conocer tu nueva estadía en la cárcel Llévenselo Ah, por cierto, me saludas a él, que estoy segura que te lo vas a encontrar Y el presidente anunció hoy que el señor Nelson Montero sería el candidato ideal como primer ministro en caso de él ganar las elecciones El próximo año Escúchate ese nombre Esto luego de una rueda de prensa Esa de que mi papá Sí, claro, me gustó mucho ¿Me escuchaste? Disculpa, amor, estaba entretenida ¿Qué decías? Esa es la bendita vaina, que aquí no se me respeta Pero te dije que no se me respeta Aquí no se me respeta, dime Pero, mi amor, te dije que me disculpaste ¿Que te disculpe de qué? Cuidado, se me pone un dedo encima ¿Tú crees que yo no te vi hablando con otro? A mí le tú con lo mismo Suéltame ¿Cómo que te sueltes? Si tú eres mía, dime Sofía Sofía, mi amor Llamaré a una ambulancia Los problemas de Eric y su agresividad vienen desde la infancia Convirtiéndolo en un monstruo que se acaba de dar cuenta Que cometió un grave error ¿A lo bueno? Sí, necesito una ambulancia Mi esposa se cayó y está derramando mi... Eric ¿Qué rayos hiciste? No me toques Yo solamente estaba jugando Yo solamente estaba jugando En ese momento, Barbara estaba en shock Sabía que aunque Eric había cometido una estupidez Solo tenía que respirar Calmarse Y buscar una solución Busca algo para cubrirla Pero, ¿por qué volverse cómplice si ella no tuvo nada que ver? La familia Recordemos que al principio su padre iba a ser nombrado como primer ministro Toma Y qué mal se hubiera escuchado que el hijo del primer ministro También era un asesino acompañado de su hermana Entre pensar en una solución y deshacerse del error de su hermano Nunca imaginó que las cosas se iban a poner peor ¿Tú llamas? Mamita Tú eres tarado Ok ¿Qué le vas a decir? ¿Que se resbaló? Ahora sí te jodiste Sí, buena Recibimos una llamada de auxilio de esta vivienda No, no, oficial Mi hermano borracho Que marcó sin querer Señorita ¿Usted sabe que eso es penalizado por la ley? ¿Eso puede traerle consecuencias? Sí, lo sé Y por eso pido disculpas Bueno, no hay ningún problema Que pase buenas noches Espero que no se vuelva a repetir, ¿eh? Sí, señor oficial Como le dije Le pido mil disculpas No vuelve a ocurrir Señorita Tenga la gentileza y la amabilidad De dejarme entrar a su casa Para hacerle una revisión de rutina ¿Pero por qué, oficial? Si yo le dije que está todo bien Porque recibimos una llamada de auxilio De esta vivienda Y si usted no va a dejar Entraremos a la fuerza Agente Espere No, señor oficial Como le dije Oficial, ¿dónde está bien? Señorita, la mano donde la pueda ver Alessa Señor oficial Señorita, le dije que mantenga su distancia Señor oficial Usted sabe que esas son cosas que pasan Podemos llegar a un acuerdo La gente hablando se entiende Usted me ayuda y yo lo ayudo Y como por la plata baila el mono Lo que para ellos era un gran problema Para el sargento en ese momento Era una gran oportunidad Muchachos, ¿todo está bien? Vámonos Todo fue una parcha lana Increíble, ¿no? Desde ese momento Bárbara sabía que un favor de esa magnitud Tenía un precio muy alto Dígame, compañero, ¿qué pasó? No, estoy borracho Y ahora todo fue una conclusión Usted se puede ir delante Que yo le voy a meter un poquito de presión Sí le voy a meter un poquito de presión Para ver si le sacamos algo Decirle que esto es penalizado por la ley Vaya, vaya hacia delante En fin El oficial se hizo de la vista gorda Y a Bárbara solo le quedaba cumplir con su palabra Pero Nunca imaginó que para cumplir esa promesa Necesitaba la ayuda de la persona Que ella menos pensó Pero que era su única opción Su madrastra Y con razón Nunca lo iba a saber Tal vez pasó por lo mismo Y hay que ver Cómo fue que ella salió de eso Si no fue lo contrario Cómo él salió de ella Bárbara sabía que En ese momento Sus vidas Ya no serían las mismas Fueron muchas las noches Durante vivir con Eric Que tenía las mismas pesadillas No, no, Sofía Mencionaba a Sofía Pidiéndole perdón Despierta, por favor Y diciendo que no lo quería hacer Tú sabes que no lo quise hacer No Despierta Por favor Eric Pero de igual forma Cuando trataba de averiguar Él no me daba ninguna respuesta ¿Quién es Sofía? Sofía Eso no es la circunvencia Entonces Ahora sabemos De qué tratan las evidencias Que ella tanto protegía Y no quería que nadie supiera ¿Tú te imaginas que los socios La familia se den cuenta De eso que tú estás haciendo? El hermano lo protege Sabiéndolo está mal Y no pierde nada Subir de él Es que la cosa no está en que pierde Sino en qué ella gana con todo esto Samantha habló de unos papeles De una evidencia Pero no recuerdo bien Eres muy inteligente Pero no te has dado cuenta Que los oficiales No están a tu favor Lo que pasa es Que prometí sacarlo De las evidencias Donde ellos están involucrados Por tu culpa Eso me da el poder Para mandarte a conocer Tu nueva estadía En la cárcel Llévesela Ay, por cierto Me saludas a Eric Que estoy segura Que te lo vas a encontrar ¿Te pasó, Ario? No, no, nada Muévete, muévete La cadena Quítate la correa Y los cordones Muévete No tengo cadena Puedeme la correa Y los cordones Vamos, vamos, vamos Mévete Vamos para adentro Muévete Tomando, vamos a hablar ¿Vamos a hablar? ¿Cómo que vamos a hablar ahora? ¿Qué vamos a hablar? Tomando, yo tengo un amigo Que el fiscal Y tiene mucho rango Es el problema tuyo Que los rangos Los tiene el fiscal Y no tú Vamos, muévete Esto mal ha entendido Yo sé agradecer los favores Comando Mira, eh Pero usted puede ir Yo me voy a quedar Me voy a quedar hoy ¿Cómo así que yo no puedo? Sí, sí, tranquilo Ya eso yo lo hablé con el jefe Tranquilo Vamos a hacer la noche libre Vamos a hacer la noche libre Mi hermano Estamos aquí Bueno, sí, sí Está bien, entonces Un dios Una vez Eric entró a la cárcel Cumplí con el acuerdo Que tenía con el oficial De liberar a su esposa Aló Sí, sí Está adentro ya Sí Espero que haya cumplido Con su parte Ok Aló, mi amor ¿Tú estás bien? ¿Te liberaron ya? Y si se preguntan ¿Por qué en el plan Hice que mi hermano Cayera preso? Espérame a la casa No sale Bueno Utilicen ustedes Su imaginación Bueno, no te preocupes ¿Oíste? Esto no se queda así Dicen que la cárcel Endurece al hombre O si no Lo hace más débil Comando Comando Venga Esto me lo he entendido Comando 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 Me recuerdo Tu desesperación Polite Tú y yo tenemos Muchas cosas De qué hablar Si me ponen la mano Los dos van a caer preso Ay Pero estamos preso Estamos preso papi Toma 12 horas Wey 12 horas Sin guardia ni cámara Sin nada Ve preparándote Pasé lo que queramos contigo papá Que no Comando Comando Ya que tenemos las evidencias Mi amiga se puso en contacto Con una reportera de prestigio Para difundirle al público Ya que no confiábamos en las autoridades Esto sí que será una buena noticia ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Sí, claro Esto puede traer su consecuencia Tú sabes que esa gente son capa de cualquier cosa Por salvarse el pellejo Sabíamos Que en las evidencias Habían sobornos a personas De muy alto nivel ¿Alguien más lo sabe? No ¿Para cuándo estarán listos? Tranquila Que mañana a primera hora Esta será la portada del periódico ¿Gracias? No Gracias a ti Ah Y le sugiero que se vaya de donde viven Hasta que las cosas se calmen Y de este modo Pensábamos terminar esta odisea Yo te voy a enseñar a ti Que fue de una mujer que tú saliste Algunos dicen que la venganza no es buena Porque destruye a las personas Otros dicen que la venganza es un plato que se sirve frío Se disfruta lento Y tiene un sabor muy dulce En mi opinión No hace falta vengarse Porque la gente mala Ya vea, ya vea Se destruye sola Ahora bien Lo que yo sí sé Bien Estás bien Es que estaré preparada Sí Lo estoy Tienes visita Porque no se sabe si todo esto ya terminó Vuelve Ya intento Unido O apenas Acaba de empezar Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil